Muchos conocen ya la película Intensamente, estrenada el año pasado, y claramente sabemos de lo que se trata, y la protagonista de la película es única e inolvidable, ahora también conocemos la precuela de Monster Inc., sí, Monster University, en la cual nuestro protagonista va a una universidad para aprender a sustar, es un breve resumen, pero en esta película hay una escena muy peculiar que es la siguiente. Nos preguntamos ahora, es esta niña la verdadera Riley Anderson de Intensamente, cualquiera puede decir que sí, pero lamentablemente esto no es cierto, los que probablemente dijeron que sí, quizá fue porque el parecido de esta niña con Riley, siendo una bebé son idénticos, mismo cabello, mismo color de ojos, y mismo color de piel e incluso con un peinado casi igual, pero aún con todo esto, no es ella, y aquí está el dato que nos dice esto, pues como verán en la escena, aquí la foto es mostrada por un monstruo y también con los datos de la niña, como en ocasiones anteriores y posteriores se decían con otros niños, y aquí nos dice, muy escondido, que esta niña vive en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y sabemos que Riley no es de Texas, sino de Minnesota, y luego se muda como se ve en la película, ahora si nos ponemos a pensar de la razón por la cual dice Texas, concluyo con dos posibles respuestas, la primera, que solo sea un cameo, y un pequeño spoiler hacia la película intensamente, y la segunda, de que probablemente cuando tenía 5 años, como dice el documento, se mudaron por un momento, en la niña del tiempo donde muster university, saque ese dato a Texas, ahora dime lo que opinas acerca de esto, regalame un like si te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.